Hemos llegado ya del parque, son las niñas aquí, están jugando y me ha entrado un picón en el pecho y vamos a ir a comprar porque quieren, obviamente, quieren, o voy a poner más para arriba, a ver, ahí quieren macarrones con salsa de tomate y no tengo salsa, así que vamos a bajar el súper a comprar un momentito Andrés se acaba de levantar porque es, hay un evento en la cala de autos clásicos, creo ¿autos clásicos, Andrés? ¿Qué son autos clásicos o qué son? Son coches americanos Ah, coches americanos, entonces imaginaos, tiene que ser espectacular lo que tiene que haber ahí así que yo me olvide y vamos a ir nosotros, me olvide y no, y se vino la amiguita de Martina que podríamos llevarnos a la amiguita de Martina, pero va a haber mucha gente y me da un poquito de miedo así que bueno, nada, me quedo yo acá y Andrés va, uy, me voy a caer, va un ratito con los amigos, ¿no? mirad, ahí está Andrésito, saludos a las chiquis hola qué guapo, eh tengo el pelo chiquis, vamos a hacer mi habitación porque está hecho un desastre, chiquis así que mira os voy a enseñar para que veáis ¿vale? pero bueno, esto no es todos los días esto es porque hice unas compras y vienen unas clientas eh... Andrés se puso el ventilador porque ha hecho calor mira, os voy a mostrar tal como está la habitación Andrés se ha ido ¿vale? entonces voy a aprovechar rápido, voy a recoger la habitación voy a hacer las camas y recoger las bolsas que tengo en la esquina que os voy a mostrar eso de ahí en la esquina ¿vale? son bolsas de compras está viendo un cojín que es de la cama y las bolsas de compra ¿qué ha pasado? como las bolsas de compra las tengo ahí para hacer el vídeo ¿vale? para mostraros las cosas que compramos vinieron, lo tenía las bolsas en la habitación de... de mi trabajo y como viene una clienta pues corriendo la metí acá el ventilador lo puso anoche aquí bueno, esta mañana Andrés porque hacía un poquito de calor hoy chiquis, un poquitín bueno, mira, os muestro el zapatero ahí está la manta y las sábanas que están lavadas ¿vale? para doblar bien bueno, están dobladas pero lo que pasa es que Andrés pues lo ha puesto aquí esta mañana y... desastre el pantalón que os ha quitado Andrés lo ha dejado ahí ahora lo tengo que acomodar ahí hay... están los almohadones de la cama algo de ropa que hay ahí que lo tengo que acomodar ahora la mesita de noche de Andrés bueno, no es la mesita de noche en realidad es la cómoda que estaba una cómoda como la del... la que están dentro del armario ¿vale? la he tenido que poner ahí porque Andrés usa esa máscara para dormir bueno, y la cama así está la cama, chiquis así que... vamos, manos a la obra y la mitad de la cama así que no le haiance y la unidades macro se me hace y eso es que se poden Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y así que bueno, ahora os voy a mostrar, chicos, que os gusta este tipo de video y os voy a mostrar tal cual. Lo que más compré fue para mi hija, así que os voy a mostrar muchísimas ropas de niña. Lo primero que compré, bueno, lo primero, lo primero que os voy a mostrar, no lo primero que compré porque no me acuerdo. Esta sudadera, mira, está súper bien. Esto lo compré en Primar. Está buenísimo. Bueno, todavía tengo el ticket que tengo que lavar la ropa. Eso sí, chiquis, yo no sé vosotras, pero yo siempre, desde que vi un documental, que no sé, no me acuerdo dónde era, donde fabricaban la ropa así al por mayor y era por una cadena de ropa importante de Europa. No voy a decir nombre. Y desde que vi que había, o sea, que hacían la ropa y la montonaban en un almacén y estaba lleno de ratas, las ratas hacían caca encima, cucarachas de todo. Desde que vi eso, yo siempre que compro la ropa, siempre la lavo antes de usarla. Eso es muy importante porque imagino que echarán veneno, echarán de todo para esos bichos y la ropa pues lo llevará y esto no lo llevamos a nuestro cuerpo. Así que es muy importante, chiquis, de lavarla antes de usarla. ¿Vale? Bueno, esta sudadera me costó 6 euros. Después, otra cosita que le cogí también, es un vestido porque ella quería algo un poquito más como para, cuando tiene un cumple, para salir, algo un poquito más decente, ¿no? No es que lo que tiene no es decente, pero es más para el día a día y para el cole. ¿Vale? Entonces, le cogí esto que es como un jersey, pero tipo vestido. ¿Lo veis? Ahí. Tipo vestido. Y, eh, mira el tejido, chiquis. Da para ver, ¿verdad? Es una maravilla. Me encanta y con este brillito me encanta. Con unos leotardos o unos pantalones pegaditos, unos leggings y unas botitas impresionantes. De hecho, bueno, las botas, os las voy a mostrar. Cogimos estas botitas. Mirad que cucas. Están preciosas, chiquis. Y atrás, mira cómo es. Esta costaron 16 euros. Ya me di cuenta que la ropa ahora para niña más grande es un poquito más cara. Y eso se nota. Este me costó 15, 15 euros. Sí, 15 euros. Entonces, un dinerito se va, chiquis. A ver, ¿qué más? Cogí este pantalón también, ¿vale? Para el colegio. Pantalón de chándal. Abajo es así. Que ella quiere así, que abajo sea, que no sea ancho. Y con estas tiritas para achicar la cintura. ¿Vale? Este me costó 7 euros. Y es muy... Mira, tiene aquí este detallito. Es muy fino. Mira. Un pijamita. Lo siguiente es un pijama. La parte de arriba. Finito. Tela finita. Y el pantalón es así, de elástico arriba, de lunares. Y abajo así, estrechito. ¿Vale? Porque ella no quiere los anchos porque dice que se le sube el pantalón en la noche. Bueno, este conjuntito costó 6 euros. 6 euros nada más, chiquis. Y es muy finito. No sé si lo podéis apreciar. Mira. Da como para... Se ve mi... Mi dedo, ¿no? Es súper, súper finito. Ya que os estoy enseñando, os enseño todo para ella. ¿Vale? Primero lo de ella. Un abrigo. Que le hacía falta un abrigo. Algo más grueso porque ella tiene finitos. Pero necesitaba algo más grueso porque ya se vio en el frío. Y no tenía absolutamente nada. O sea, que le quedó chiquito el del año pasado. Mira. Arriba tiene una capucha. Mira el color, chiquis. No sé si... Mira. Es precioso. Las mangas son así. Precioso, chiquis, precioso. Es estrechito así de cintura. Tiene esto para achicar la cintura y ponerlo así estrechito. Llevo unos bolsillitos. Y esto me encanta porque es de color rosa dorado así. Dorado no, color... No sé cómo se llama. Rosa palo o algo así. Y dentro, mira. Mira dentro, chiquis. La piel. Hoy la piel. De pelitos. Es increíble. Esto abriga un montón. Costó 25 euros. En primar. O sea, que primar que dicen... Ay, que están muy baratitas las cosas. No, chiquis. Hay cositas también saladitas, ¿eh? No ha estado tan baratito. Para mí, ¿qué es lo que cogí a imprimar? Pues mira, me cogí este abrigo, chiquis. Da para ver... Ahí. ¿Da para ver? Sí. Ahí. Tiene bolsillitos acá. A ver si la podéis ver, pues... Mira, tiene una capucha. Que esta capucha lo que no me gusta es que no se puede quitar. Pero bueno, esta es la última que quedaba. ¿Vale? Y es una talla 38. Este abrigo me costó 35 euros, chiquis. Saladito. Las mangas son anchas. Es muy sencillo. Es algo sencillito porque a mí me gusta más sencillito. No me gusta... Mira, chiquis. Es precioso. Queda puesto precioso. Queda precioso. Me encanta. Es algo tan sencillo, pero me encanta cómo queda, chiquis. Me encanta. Y se abriga. Yo pensaba que, bueno, ese... Es un abrigo así que es finito y no abriga. Abriga, chiquis. Mira. Estas mangas me encantan así. No te entra el frío por acá. Yo al principio pensaba que era así. Pero bueno, me va a entrar el frío. Me pongo guantes y ya está. No, chiquis. Trae esto y es una maravilla. Aproveché y compré sábanos. Que me estaban haciendo falta. Estaban en oferta. Esta que es la bajera. ¿Vale? No, la bajera no, perdón. Estas son las fundas de almohada. La rosa es para la cama de Martina. ¿Vale? Y la gris para mi cama. Estas son las fundas de almohada. De 74 por 48. Vienen dos unidades, chiquis. Esta es la funda, la parte de abajo de la cama. ¿Vale? De 90. Esta me costó 6 euros. En rosita así, rosita clarito, clarito. Que Martina quería. Y es un material que no es duro. Yo soy como... Era como muy reacia en comprar sabanas en primar. Pero, la verdad, chiquis, que es un tacto... Lo estuve tocando y es un tacto bueno. Vamos a ver cuando se lava. Esta me costó 8 euros. Vamos a pasar a las compras del Kiabi. Que el Kiabi compré poquito. Compré dos camisetas más como estas. En negra, pero ya se lavé a Martina y se la puse. Pues así muy, muy finitas. ¿Vale? Para ahora. Mira, esta pues costó 3 euros, chiquis. Increíble. Esta también en rosa. Mira los dibujos. Súper sencillitos, pero son preciosos. A mi hija la ha encantado. Este sí que costó un poquito más caro, creo. Creo que fueron... No. 4 euros. Esta otra. ¿Vieron? Esta costó 2 euros con 50. La que me llevé aquí, Waco, que está al lado del Kiabi. Le compré unos... Unas barritas de... Dental para el perro. Le compré estas también. De pedigrí. Y un cepillito de dientes para el perro. Se pone en el dedo. Y le vas a hablar. En Primar también compré los algodones. Yo no sé si los otros... Los discos de algodón. A mí me encantan. Estos salen 2 euros. Pero duran un montón. Inclusive para el trabajo uso estos del Primar. Porque son buenísimos, chiquis. Buenísimos. Chiquis. Aquí está todo. Así que, bueno. Vamos a seguir con el blog. Y no sé si meter esto en un vídeo aparte. O en un vídeo... O seguir en el vídeo del blog. Pero yo creo que sí que lo vamos a meter en el mismo vídeo del blog. Porque no da para esto. No da para hacer un vídeo. Porque normalmente los vídeos que yo veo que son... Que muestra así ropa. Es ropa de gente grande. De adultos. No de niños. Pero bueno. Seguimos, chiquis. Ahora, mira. Había arreglado la habitación. Y mira que me la he dejado. ¿Os parece? ¿Os parece bien, chiquis? Mira. Por vuestra culpa. Volvió Andresito. Mientras estaba grabando. Mira. Ahí está. Chiquis. Andres, muéstrale a la chiquis lo que estás comiendo. Mira. Me compré 8 empanaditos. Esta es la segunda. ¿Y qué tiene caprese o qué es? Mira, mira, mira. No está enfocando. Pero... Fíjate si esto enfoca. Desapareció. Ay, Dios mío. Y una cerveza, claro. Y sí. Así que bueno. La chica... Este lo compré antes para las chicas porque me dijeron que quería macarrones. En el final han comido los de Halloween, obviamente. El lugar es... Para los que soy de aquí de Fongirola, ¿dónde es Andrés el lugar? Carretera de Mijas. Carretera de Mijas. Frente a la Repsol de la Renault. El restaurante que era del antiguo, el 10, ¿no? Sí, ahora... Argentino. Mira el nombre. ¿Pero es argentino el lugar? Es argentino. Asador La Granja. A ver, asador La Granja. Excelente. De 10. Excelente. Nada, vamos a ir. Vamos a ir a probar la comida de ahí. Esto es una delicia. ¿Sí, no? Sí, totalmente. Hoy me compré empanadas. Son una delicia. Una delicia. Buen provecho. Gracias. Voy a comer... ¿Son todas caprices? No. No. ¿De qué las pediste? Dos caprices. Sí. Me pedí dos caprices y seis de ternera. ¿De jamón y queso y todo eso hay o no? Todo, habrá de todo, ¿no? Los sabores. Sí, no se puede. Ay, me acuerdo la de humita. ¿Te acordás? No tenía de humita. Ay, chiquis, yo me acuerdo la de humita. Lo que pasa es que... Ya está, tiene gluten. No puedo tomar... No sé por qué me está desenfocando. Ahora. ¿Qué? Mira ahí. Mira. Hola. Mira, chicas. Ah, para. Me va a mostrar, chiquis, por dentro cómo es. Vamos a ver. A ver. A ver. Aleluya. ¿Qué es eso, no? Espectacular. Delicioso. Increíble, ¿no? Y sale como el aceitito. Ese... De las mejores empanadas que coméis. Guau. Un día, chiquis, vamos a hacer las recetas de empanadas. ¿No? Para que veáis cómo se hace la empanada de allí, la sargentina. Pero nosotros la hacemos de carne, ¿verdad? Sí. De jamón y queso, no. Porque... No sé por qué, pero... Se abre. Al final... Mira, no estoy acostumbrada a grabar así, sin el palo. De que se me baja la de esto y me queda así. Vamos a hacer un día las empanadas, chiquis. Para que las veáis. Riquísimas. Lo que pasa es que yo las hago con las tapas sin gluten. Parece que pasa que... Se abre. Si las hago de jamón y queso, se me abren, chiquis. Así que prefiero hacerla de carne. ¿Qué estáis haciendo ahí? Estamos jugando. Chicas. Mira, le hemos cambiado la cabeza. Aleluya. Soy una perso... Una perso mono. Y yo soy un mono perso. ¿Y eso cómo es? ¿Y Lucía? ¿Qué estáis haciendo? Saluden a las chiquis. ¡Eh! Hola, chiquis. Hola, ¿cómo estáis? Chiquis. Hola, os presento a la tía, chiquis. Bueno, Andresito. Rico, ¿no? Vamos a ver si podemos... No tengo lugar donde meter estas dos. Mira. Mira. Mira el gato. Mira el gato. Zeus, te estoy viendo. ¿Qué haces? Bueno, pues nada, chiquis, estoy acá que voy a poner los cuadritos que he comprado. No, compré unos cuadritos para poner... No sé si... Espérate que tengo el zoom. Ahí. Para poner en este lado de aquí. Así de que, bueno, lo vamos a poner ahora. Y voy a colgar algunas cositas que tengo para colgar. Y estoy buscando el... A ver dónde lo puse, chiquis. Porque no me acuerdo dónde lo puse. Vamos a ver... Nos vemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! Martina Chiquis ha llegado del colegio con unos mocos. Le di la medicación ahora porque tiene los mocos, dice que los tiene en la garganta y que se le tapa una nariz, una parte de la nariz. Así que mira, ha llegado y dice que le duele muchísimo la panza también. Y mira dónde está acá. A ver si voy a prender un poquito la luz. Se ha venido a mi cama. Mírala. Está frita. Le he puesto la mantita. Martina cuando dice que se quiere acostar por las tardes es por algo. Ella no es de irse a la cama y no. Chiquis algo. Así que bueno, ya le hicimos los análisis. No sé si os acordáis de la semana pasada que estaba con mucha fiebre. Estuvo 10 días con fiebre pero no sabíamos de qué. Entonces, bueno, la doctora le mandó a hacer un montón de chequeos, análisis de sangre, de azúcar, un montón. Y estoy a la espera de los resultados. Había parado con la fiebre y había parado el jueves pasado. Estamos a lunes y anoche, domingo, tuvo 37 y medio, que no es mucho, pero no debería tener nada. Y hoy ya estaba con los mocos. Así que yo imagino que la fiebre esa es por el tema de la infección, los mocos. Así que bueno, ya le he dado la medicación. Y bueno, que descanse. Que la única manera de recuperarse, Chiquis, es... Hasta la pediatra lo dijo. La única manera de recuperarse bien es durmiendo. Así que bueno, vamos a dejar que duerma. Vino el paquete de correos y me han llegado las bandas que había pedido yo. Y así vienen así, en un paquetito cerrado, bien esterilizado, y le pongo uno a cada clienta. Vale, voy a abrir uno para que las veáis. Yo no uso el gorrito entero. Uso estas. Vale, que es lo que se pone acá. Le tiras todo hacia atrás, así, y la pones acá. Se ve de muy buena calidad. Esas del trabajo no las suelo comprar en Aliexpress, ¿vale? Porque no me gusta. Me gusta que sean de buena calidad. El otro día mirando, chequeando en Aliexpress, pues había visto estas bandas. Digo, bueno, las voy a pedir porque... Quiero probar a ver si... A ver, no es que sean... No es que sean muy baratas, pero mucho más barato que en una tienda de estética es. Entonces digo, bueno, como es algo que no le influye a la clienta, porque no le influye para las pestañas ni nada. Y es muy buena calidad. Sin embargo, la otra que yo había comprado, que es la que os mostré, ¿vale? Que es en rosa, no es tan de buena calidad como la blanca que recién estaba... Inclusive, la bandita esta para pegar... Mira, esta es la que digo, que tengo ahí, que la he lavado. Esta la he lavado porque esta es la que yo uso, ¿vale? Para mí. Veo mejor calidad la otra que esta. O sea, fijaros. Y se ha levantado, chiquis. Mira quién se ha levantado, mi peque. Ha dormido un montón. Ha dormido, chiquis, como tres horas. Tres horas. Y está con fiebre. Tiene 30... casi 38. Falta unas décimas para las 38. Tiene muchísimo moco. Y mira, se siente súper, súper de caída. ¿Qué vas a hacer, cariño? Mira, mira los zapatillos. Qué lindas. Con garras. Qué, cariño mío. Ah, ¿lo trajiste? ¿Qué pasó? ¿No lo comiste? ¿No tenías ganas? ¿Tenías ganas de vomitar? Ay, se dejó. Ay, todo te lo dejaste. ¿No comiste nada en el almuerzo? O sea, para desayunar. Definitivamente Martina no se siente bien. No se ha comido... Esta mañana no ha comido ni el desayuno que le mandé. Mira. Acá está entero el sándwich. Eh... ¿Y los tomatitos tampoco? Nada. ¿Y dónde están los tomatitos? En la mochila y la mochila. Pero nada de nada. Ay, Martu. ¿Te has sentido muy mal hoy en el cole? ¿Sí? Solamente en el... En el... En educación física. Ay, cariño. Bueno. Uy, estás calentito. Túmate ahí en la almohadita, cariño, si quieres. ¿Quieres que te traiga la mantita? Bueno. Ponete los divos y quieres descansar. Que el cuerpo se recupera descansando. ¿Sabías? Sí. Acá está tomándose una aranjita, ¿no? No tiene ganas de comer pancito, ni fiambre, ni nada. Está comiendo estas galletitas que son de leche. Estas de dinosaurio. No es lo más sano que hay, pero... No le apetece comer nada más, ¿no, hija? Ni fruta, ni nada, ¿cierto? Bueno. No pasa nada. Ahora yo me voy a poner a planchar. Tengo acá el planchero preparado. Que al final ayer venían unas amigas y al final lo dejé acá. Así que me voy a poner a planchar ahora. Y acomodar todo. ¿Verdad, cariño? Vos descansas todo lo que puedas. ¿Vale? No pasa nada si la terraza está por medio. ¿Vale? No te preocupes. ¡Ay, qué carita! No, no, no. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡Ay, qué carita! ¡Gracias!